El delantero francés Jeremy Mené podría debutar este sábado con América en el duelo ante Atlas luego que el técnico Miguel Herrera señaló que está considerado para salir a la banca. En conferencia de prensa en el Estadio Azteca, donde fueron presentados los cinco refuerzos del equipo para el torneo clausura 2018 de la Liga MX, el piojo se mostró agradecido con la directiva por el armado de su escuadra. Herrera dio por cerrada la polémica con el delantero colombiano Carlos Quintero, quien fue sancionado de manera interna luego que intentó golpear con un balón a un reportero. Mientras que el presidente deportivo Santiago Baños se refirió al castigo de un partido que se le aplicó al mediocampista colombiano Mateus Uribe, la cual protestó pero que desechó la comisión de apelaciones. Notimex